Crunch, crunch, escucha a mi hermano, es mi almohadita ángel en invierno y en verano Son pura energía, durante todo el día, mis almohaditas ángel son super sabrositas De fresa, chocolate, lúguma y vainilla, y ahora con la piña, completa la pandilla Crunch, crunch, son pura energía, mis almohaditas ángel son super sabrositas